hola mi gente bienvenidos a mi canal y gracias por acompañarme en esta nueva receta la receta de hoy es arroz verde y les enseño los ingredientes aquí tenemos una taza de arroz zanahoria picada maíz cilantro un chile poblano dos tomatillos un ajo sazonador de pollo la mitad de una cebolla aquí vamos a cortar el chile poblano en pedacitos pequeños también los tomatillos los tomatillos están crudos los voy a cortar también en pedazos pequeños también la cebolla en tres pedazos ponemos aceite en la sartén ya con el ajo cortado lo ponemos también en la cacerola y ponemos todos los la verdura que cortamos para poderlo guisar y agregamos agua el sazonador también lo revolvemos y aquí tenemos el arroz lo que voy a hacer es lavarlo bien después de cinco minutos la verdura ya está lista ahora la vamos a licuar y también agregamos el cilantro mira lo estoy escogiendo para que no se vayan ir hojitas que nos sirvan le ponemos la mitad de un vaso de agua y lo licuamos la salsa ya está lista en un sartén ponemos aceite y ponemos el arroz a freír lo revolvemos para que se fría muy bien que quede doradito para poderle agregar la salsa y aquí le agregamos la salsa y la vamos a colar hasta que quede el puro bagazo de la salsa mía y lo revolvemos tantito no hay que mover mucho el arroz le ponemos otro vaso de agua y lo tapamos ahora después de 15 minutos le agregamos la zanahoria y el maíz le bajamos la lumbre y lo tapamos miren después de 20 minutos esto ya está la zanahoria la zanahoria queda muy blandita y movemos tantito el arroz de las puras orillas bueno y esto fue todo miren así me quedo el arroz espero les haya gustado si les gustó denme manita arriba compartan mis vídeos y suscríbanse a mi canal y que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima bye bye